Fio es una de las compañías enfocadas en audiófilos más populares en el mundo. Diseñan y fabrican una amplia gama de dispositivos de audio y créanme que todos son increíbles. Han estado en la industria desde el año 2007 y luego de tanto tiempo tenemos el placer de tenerlos en el canal. En el día de hoy analizaremos los modelos UTW-S3 y FD3 de la marca Fio. Dos auriculares destinados a un público muy exigente y la verdad prometen mucho. Sin nada más que decir, yo soy Tommy y te doy la bienvenida a Tecno Reviews. Comenzaremos esta review con el análisis de los FD3. El mismo llega en una caja magnética tipo Flip que tiene inserciones de espuma y cajas adicionales que albergan los demás accesorios. Lo primero que veremos será su guía de inicio rápido. Por debajo contaremos con los auriculares y otra caja bastante interesante, ya que contiene 9 pares de puntas de silicona, 2 pares de puntas de espuma con memoria, 2 boquillas metálicas, una herramienta metálica para ayudar en la separación de los auriculares del cable y un cepillo para limpiarlos. Además incluyen un estuche de transporte de plástico rígido con la inscripción Fio en la parte superior. Entrando al apartado visual, aquí tengo que decirles que cuenta con diseño de gancho para la oreja con cables desmontables. El cable termina en un conector MMCX doblado que asegura que el cable se ajuste ergonómicamente alrededor de los oídos. Cada terminal MMCX también está codificado por colores con una banda roja y azul, para una fácil identificación de los lados izquierdo y derecho. En pantalla están viendo cómo no hay que retirar el cableado. Para desconectarlo tendremos que utilizar la herramienta de extracción que viene en su caja. La verdad que es muy sencillo y bastante práctico, aunque debemos tener cuidado de no perder esta pieza. Los auriculares están hechos mayoritariamente en plástico. Son muy lindos, con un diseño de muy buen gusto, ejecutado perfectamente. La calidad de construcción es impecable, con mucha atención al detalle. Los colores disponibles son plateado y negro que abarcan la mayor parte de los auriculares. Las caras externas están compuestas de un material polimérico rodeado de un anillo metálico dorado. En la parte exterior tienen la inscripción FIO, mientras que en la parte interior tienen escrito LOR, para el auricular izquierdo y derecho respectivamente. La parte que va hacia el interior del oído es metálica, con una rejilla para que pase el sonido. Llegó el momento de pasar al otro modelo que analizaremos hoy, el UTWS3, que como característica principal el mismo es wireless, pudiendo conectarlo vía Bluetooth a cualquiera de nuestros dispositivos. Comenzando por el desempaquetado, acá contaremos nuevamente con una elegante caja negra, que contiene en su interior las respectivas guías para el usuario, el estuche de carga que tiene dentro los auriculares, y un cable muy corto de USB-A a USB-C. Preferiría uno más largo para mayor comodidad. A pesar de ser corto, el cable suministrado es de muy buena calidad. El estuche de carga tiene una batería de 800 mAh y tiene suficiente energía para suministrar alrededor de 30 horas de tiempo de carga de reproducción, con 4 a 5 cargas completas para ambos dongles. El estuche de carga tiene un botón multifunción en el interior que se presiona para ponerlo en modo de emparejamiento, y también interactúa con los LED de carga para informarle cuánta carga hay disponible. El diseño del UTWS-3 es principalmente de plástico. Sin embargo, se ve y se siente como metal gracias al acabado negro mate. Francamente, me gustó la calidad de construcción de los mismos. Fio ha colocado un botón multipropósito en el medio. Si mantenemos presionado el botón durante unos 3 segundos, entrará en el modo de emparejamiento. Si lo mantenemos presionado durante unos 12 segundos, comenzará el proceso de reinicio. Por último, si solo lo tocamos una vez, se le informará sobre la batería restante. Pasando a las unidades en sí, son bastante ligeras para empezar. Me gusta el acabado nuevo y más suave de los ganchos. Mejora la comodidad mientras se sienta en las orejas. Hay una pequeña rejilla debajo de la unidad, y según Fio, ese es el micrófono principal que capta nuestra voz. El sistema del mismo posee cancelación de ruido CBC Dual en cada dongle, que usa uno para muestrar el ruido ambiental y luego contrarrestar el ruido para limpiar la claridad vocal. A través de la aplicación Fio Control podremos ajustar la ecualización, el balance de canales y otras opciones de audio. También habrá actualizaciones de firmware impulsadas a través de esta aplicación para mejorar continuamente al UTWS3. Para finalizar, nos queda hablar sobre el precio. En Mercado Libre Argentina podremos encontrar a este modelo por unos 20.000 pesos. Con respecto al FD3, estos son un poco más costosos, valiendo actualmente 27.000 pesos argentinos aproximadamente. La diferencia del precio se ve radicada en la calidad de sonido, ya que los FD3 se escuchan mejor, aunque no crean que el modelo Bluetooth es malo o se escucha mal, para nada. Y esto es una obviedad, como es de esperar, contaremos con una pérdida de calidad si los comparamos con el uso de una conexión con cable. Ambos son excelentes opciones, pero la elección de cada uno dependerá del objetivo del usuario. Dicho esto, hasta acá ha llegado el video del día de hoy. Si te gustó, deja tu like, compartilo con tus amigos y suscríbete al canal. Me gustaría leer en la caja de comentarios tu opinión sobre el producto y si lo pensás comprar o no. Sin nada más que decir, yo soy Tommy y les mando un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!